Aquí mi boli y mi boli comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y ojo porque estoy arrancando el juego y esto acaba de comenzar, creo que ya han puesto el evento vamos allá, vale, sí, por ahí está, ya está el nuevo evento de Harwin, vale va a durar dos semanas, por aquí, ok, es un 5 vs 5, ya sabéis, duelo por equipos y ya habrá una colección de Alpha Packs nueva, vale, aquí la tenemos tengo entendido que han puesto desafíos, que no sé si estaréis viendo, sí se han puesto bastantes desafíos, vale, para conseguir pues packs, para conseguir amuletos y demás o sea que están ya trabajando en, bueno, en el nuevo sistema de Big Club, vale que recordad que vais a poder pasar vuestra cuenta de Playstation, Xbox, APC sin ningún problema en un futuro ok, vamos a echar un ojo a la colección, ya tenemos un paquete por aquí que vamos a abrir y bueno, ya sabéis, la colección, yo creo que lo más interesante al final es la skin y luego podría decirse que los uniformes, vamos a echarle un ojo rápido y jugaremos una partida ok, vale, esto es la skin en sí, que no se ve mal y luego uniformes que bueno, van aquí a su ritmillo, ya sabéis vale, está, que son más o menos todos con esta dinámica, vale, que es un poquito el ambiente, ¿no? de Muppet, ¿no? de marioneta, de aquí en España de... pues de los de Barrio Sésamo, en Latinoamérica no sé si se llamaría Barrio Sésamo y demás también pero vamos, de... pues eso, Muppet, no está mal la ropa yo esperaba cosas peores, ¿vale? el único problema que yo aquí es que son muy feas estos cabezas vale, son muy feas, vale épicos de uniforme y la skin las cabezas son legendarias y profesionales son las skins de arma que son todas iguales ¿vale? no están mal las skins de arma, en plan... podría ser peor así que... vamos a ir a ver qué nos toca legendario, me va a tocar ropa sí, o cabeza, eso, bueno a ver, miedo da miedo da bastante vale, ahí están vamos a ir dándole caña a una partida a ver qué tal es a ver a cuántos puntos es no tengo ni idea pues se ha filtrado muchas cosas pero no se ha filtrado en ningún momento a cuántos puntos será la partida ni nada por el estilo vamos a poner multiplicador y por cierto según estéis viendo este vídeo seguramente estaré... bueno, si no estoy en directo lo arrancaré dentro de nada un directo en Twitch jugando a esto pues prácticamente todo el día vale, creo que da completamente igual a quien nos pillemos porque las armas son las mismas tenemos R4C, AK-12 y la de Yakal ok, pistolas tenemos esta y esta vale, la R4C tengo entendido que se le puede poner ACOG que se la vamos a poner y bueno, mencionar que le puedo poner hasta amuletos gracias mencionar que que bueno, yo aquí como consejo vale, os voy a dar un consejito bueno, aquí da igual que se nos vea el láser imagino os voy a dar un consejito para este modo ok y es que aprovechéis para jugar con las armas con esta con esta y con esta con mirillas reales vale, yo ahora me he puesto la ACOG para probarlo porque es la gracia pero si jugáis este modo os recomiendo que cojáis armas con los accesorios que hay en Ranked para que practiquéis con ellas este modo va a ser muy bueno para practicar puntería así que aprovechadlo se está atiendo ¿qué es esto? vale ahí está vale ok, vamos al lío creo que hay flashes hay frags se van recuperando así que ahora aquí igual habría que haberse cogido un personaje de más velocidad y menos blindaje imagino que habrá fuego amigo bueno, lo de fuego amigo puede ser peligroso vamos a coger posición hostia, se está muy guapo un Call of Duty con Rainbow Six mezclado vamos, cogedlo hay uno por aquí, ¿no? o no ve a nadie ¿será posible? se nos ha quedado el mapa grande vale, ahí me ha atado pulse buff no dan puntos como tal o sea, es muerte y sin más lo que no sé si se podrá hacer vale, si se podrá hacer esto es un punto, ¿no? vale, esto es un punto vale, y les quito puntos lo que no sé si se podrá hacer es pauntrar oh, tres personas tú vale ¿y cuánto tardo en renacer? un par de segundos vale, lo pongo arriba uh, mola bastante esto oh, no veo mierda uh, vale, vale está guapo, eh está guapo me gusta, me gusta porque es como jugar a es como jugar a Call of Duty pero pero bien vale, creo que la muerte o sea, la esta dura lo mismo que la cámara de reply hay daño por caída no parece vamos a intentar meternos en su respawn ¿vale? que es lo que yo quiero hacer quiero probar si se puede hacer spawn trap uf, qué susto me ha dado estaba mirando el reclutillo ahí se queda a ver, algún easter egg por romper estoy yendo pasos a ver, algún easter egg por romper todos los ¿vale? no sé, de momento son 10 puntos lo que llevamos madre mía se me hace súper raro disparar y que no me den los puntos vale, a ver esto es el respawn técnicamente o sea que yo imagino que te puedes a ver ni lo he oído joder, a ver que me había hecho con su respawn a ver estaba por aquí paseándose venga, venga, venga venga joder ya me han calentado todo el hocico vale estoy jugando a probar porque ya luego esta tarde en directo jugaremos a tryhardear a intentar ganar a full ¿no? vale, muerto hostia, está guay ¿eh? me raya que no den puntos me moraría que diesen pues se me hace extraño pero me gusta me gusta se me hace raro no sé si es el ping me voy, me voy tengo uno detrás vale oh, guay está guapo meterse en el respawn me está gustando el modo así a grosso modo me está pareciendo lo mejorcito que ha sacado junto con showdown y demás está molón para practicar con pistolas y tal oye, de verdad hay que para practicar esto ahí está vale vamos 18 a 10 así que ahora que no se puntúa mucho porque la gente yo creo que tampoco juega 100% al objetivo pues que hay varias alturas es un poco una locura esto joder, para practicar largas ahí está se me hace muy raro que no salga yo creo que es vale, no es que no salgan puntos es que no sale sangre me raya mucho que no salga sangre de los personajes estoy acostumbradísimo vamos a intentar pillarles tampoco hay fin oigo los pasos a ver, supuestamente esto es el respawn estoy seguro que se puede hacer spawn trap hay protección de spawn vale, era lo que quería probar joder vale, hay protección de spawn se me hace muy rara la R4C con ACO ¿ya hay fuego amigo? no sé es que quiero probarlo pero a la vez no luego cuando esté con amigos lo pruebo que ahora se me va a hacer muy sucio vale, vamos para allá ahí va, ahí va vamos te enchufe ah, sí que hay fin pues no lo había visto vale lo han matado creo vale, por la espalda está guapo está guapo y el tiempo de resurrección son unos 4 segundos aproximadamente o sea que mola, mola, mola es rápido es sencillo lo que no sé ¿qué será? 25 puntos o sea que se acabe el tiempo molaría que fuese hasta que se acabase el tiempo lo que no sé es cuántos cuántas chapas darán es algo que quiero probar joder qué mal, qué mal, qué mal quiero probar cuántas chapas dan es la sangre de verdad la sangre me raya si dan porcentaje alfa pack o no sé no sé si sea puntos la verdad es que podría haberlo leído las instrucciones pero bueno me gusta más hacerlo yo vale, es a 50 ahí lo ponía vale, es a 50 wow, pero es que 50 es complicado, eh ahí, ahí vale, 7 7 chuches 11 de 8 muertos ah, qué guay me dice las chuches que has cogido vale, vale, vale mola bastante, eh mola, mola os recomiendo 100% probarlo ya está disponible en todas las plataformas así que ir a darle cañita porque este es el mejor modo que ha puesto Rainbow Six yo creo en tiempo, eh nada, estoy flipando lo que mola también habrá que acostumbrarse al mapa porque es nuevo se rompe un poquito yo pensaba que no se iba a romper nada el recluta este en calzoncillos que he dejado quiero volver a meterme en el respawn pues que les oigo pero claro esto debe estar por arriba a ver, vamos a coger esto vamos vale vale, vamos por aquí ah, por aquí no puedo no, pero me los puedo campear, eh ay, es que no me sé el mapa creí que venía ok, ok, ok ay, que mal, eh ahora estoy empanado estoy aquí haciendo el monger vale, vamos para allá vale, hay que coger las tartas las tartas es lo que nos da puntos quiero intentar ganar es que hay muchas plantas es muy grande el mapa yo creo que el punto clave va a estar en estar aquí en medio vamos a intentar subir aquí que yo creo que va a ser la clave creo que esto te da puntitos ay, se puede subir más alto todavía vale, lo han matado ahí en la torre oh, no, 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 no y los cadáveres desaparecen no estoy viendo pero si no sería un canteo no se rompe el suelo ni nada no hay juego vertical de ningún tipo imagino me da miedo piquear esta ventana lo que no sé si habrá daño quiero probar si hay daño por caída a ver si se puede subir quiero subir a un sitio alto ya, porque como ya que estamos de pruebas más que para ganar pues quiero hacer las pruebas, bien vamos, no tiene pinta de que haya daño por caída voy a subir muy arriba tiene un pavo por ahí se venía un tío por ahí para ver no me puedo tirar ha dicho granada el personaje si yo tengo el juego en español en inglés vale oye, de verdad que este juego para practicar puntería ah, mira, mira, aquí no, no hay daño por caída confirmamos voy a coger esa chucha a la juego me va a meter en su respawn, va 5 points ah, ¿se ha cualentado? ¿a cuánto es? ah, no, es en plan de que vamos por encima solo 5 puntos tiene una flash oye, esto es un poco guarro, ¿no? de campear el respawn nos lo campeamos en plan de guarro es difícil habría que meterse todo el equipo es complicado, es complicado y no puedes cambiar de personaje ni nada, ¿no? o sea, el personaje de armamento ahí va que ganamos está muy guapo el modo, ¿eh? me está gustando mucho me falla eso que no haya sangre que me raye un montón pero por el resto está muy molón, ¿eh? creo que hay gente encima tío, es que es como volver a jugar al puñetero cock muere, muere, ¡hela! las skins, tío, son horribles, ¿eh? ¡vamos! ¡doble! no, no, no he pillado una chucha no está mal truco trato, chavales ¡buah! ¡qué ganas, eh! ahora nos vamos a poner en directo a full mira, mira, voy en VP, ¿eh? soy, soy, vamos vamos allá joder lo bueno es que como se ven los joder, este modo debería quedarse, ¿eh? muy guay eso no ha un golpe vale, dos switches y ganamos joder, está campeando arriba, ¿eh? estos, ahora los copplayers van a estar contentos, ¿eh? mira, mira, que se lo pipea eh, tiene una pistola diferente ah, la pistola vale, las pistolas no son vale, ganamos 50-40 mola mola mucho me gusta mucho el modo, chicos espero que se haya molado vosotros también que veis mucha chicha son dos semanas que vamos a poder estar farmeando aquí eso soy yo, ¿no? ¿qué es esto, tío? me parto la caja miedo no da bueno, depende de lo que entendáis por miedo, ¿no? ¿y cuánto dan? a ver ostras, ¿eh? me voy a meter multiplicador hoy y dan alfa pack esto va a ser la clave, chicos bueno, espero que os haya molado mucho nos vemos en el próximo vídeo chao, chao 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 chao, chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao ¡Gracias!